¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón Seguimos aprendiendo Technical Difficult de Paul Gilbert Recuerda dejar tu manita arriba, suscribirte Seguirme en otras redes sociales Y vamos con lo que sigue Ok, para hacer esto vamos a utilizar Sexta cuerda Vamos a tocar dos veces Quinto traste Una vez tercero Y pull off Al aire ¿Sale chicos? Vamos a estar utilizando estos pull off Para darle el sonido Entonces quedaría cinco Tres Pull off Pues cinco tres al aire Cinco Y volvemos Cinco tres al aire Vamos a tocar cuarta cuerda Traste número dos Al aire Quinta cuerda dos Cuarta cuerda al aire Y dos De la quinta Después quinta al aire Sexta traste número tres Quinta al aire Sexta número tres Y acorde de mi Si te das cuenta Esto es un patrón pentatónico Vamos a tocar por ejemplo Esto no va en la canción Pero para que sea más fácil para ti entenderlo Yo lo veo Por ejemplo en la escala de Pentatónica de la menor Que todo el mundo se sabe Es como si hicieras esto Pero como estamos aquí en mi ¿Sale? Porque es la de mi Pero aquí Pues tenemos La cuerda al aire Entonces ¿Vale? Y se repite Que es Tercera cuerda Traste número Nueve Siete Cuarta nueve Siete Y quinta Diez Y siete Muy lento Quedaría Repetimos Aquí Llegamos Hasta el traste Número diez Y de la segunda Cuerda Vamos a tocar Diez Ocho Y nueve De la segunda Vale chicos Vamos con lo que sigue Para hacer esto Vamos a tocar el riff Que estábamos tocando En la quinta cuerda En la sexta cuerda Quinto traste Pero solo la mitad Después vamos a repetir Traste número dos Y dos de la sexta Lento Después traste tres Y dos Después cinco Después vamos a tocar De la cuarta cuerda Dos Al aire Cuatro Al aire Cinco Vamos a hacerlo Muy lento Repetimos Y ahora vamos a cambiar Vamos a tocar traste Número siete De la cuarta cuerda Después Nueve Siete Diez Siete Y doce Vale Entonces quedaría Aquí vamos a utilizar El mismo lick Pentatónico Pero aquí vamos a Tocar la blue note En este caso De la cuarta cuerda Vamos a tocar Nueve Ocho Siete Sale Después Después vamos a la tercera cuerda Traste número dos Cuarta cuerda Cinco Dos de la De la cuarta Vamos a hacer acorde De poder En la Sexta cuerda Al aire Y luego quinta cuerda Al aire Y después un re mayor Muy lento quedaría Chicos Y así finalizamos Esta sección Que espero que te haya gustado Bien chicos Vamos al siguiente video Con la sección que sigue Pero recuerda dejar tu manita arriba Suscribirte Seguirme en mis redes sociales Y vamos con lo que sigue Y vamos con lo que sigue